La unidad de carabineros del departamento en dos operativos realizaron la captura de dos personas y la incautación de armas de fuego, celulares y sustancias alucinógenas. La primera captura se dio en la vereda del Jordán, corregimiento del Queremal, donde se intercepta un vehículo en el cual viajaba una persona que al parecer habría lesionado con arma de fuego a un hombre en el municipio de Dagua. A este se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 7 milímetros con dos cartuchos para la misma. Se inmoviliza el vehículo donde se transportaba y donde se haya tres celulares, dos láminas plásticas color amarillo simuladas como placas para vehículos, un taser, guantes látex, una soga y prendas de vestir. En otro caso conocido igualmente por esas unidades de carabineros, en puesto de control en el municipio de Florida logran la captura de un hombre de 51 años de edad, el cual transportaba en un vehículo 83 kilos de marihuana, ocultos en un costal y en dos maletas. Las personas capturadas y elementos incautados durante los procedimientos fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.